Los Galindo, TVN, 2005, Carmencita Los Simuladores, Canal 13, 2005, Casado con Hijos Mega, 2007, Yanicha Gómezana y Los 7, Chilevisión, 2007, Chirlie Cárcel de Mujeres, TVN, 2008, Gendarme Rebeca Teatro en Chilevisión, 2009, Participación Especiallos Archivos del Cardenal, TVN, 2011, Olga Marambió lo que callamos las mujeres, Chilevisión, 2013, Brenda Prófugos, HBO, 2013, Enfermera Zamudio, TVN, 2015, Hortencia Zamorano Sitiados, TVNFOX, 2015, Española Bala Loca, Chilevisión, 2016.